... Vamos a conversar acá con algunas de las personas que están asistiendo a este evento. Le vamos a consultar acá cuál es su nombre. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me llamo María Adriana Crilla. Bueno, ¿qué le parece esta actividad que ha organizado la primera comisaría de carabineros de San Carlos? No, feliz. Me gusta esta instancia de venir a compartir con la familia. Y lo único que hace mucho calor, pero está bien concurrido. Está súper simpático todo. Viene con los niños. Están todos contentos. Bueno, pero la vemos con sombrilla. Usted hace que está por lo menos cubriéndose del calor. Sí, vino bien protegida porque ya sabía lo que me esperaba. ¿Qué le parece esta actividad programada por carabineros de la primera comisaría de San Carlos, amigo Farfán? Es una actividad súper bonita, especialmente para los niños en verano que no tienen calceta alguno. Yo creo que deberían repetirse todas estas actividades que van en bien de la familia y a pasarlo bien nomás. Y disfrutar del espectáculo de carabineros. Yo creo que es una institución súper bonita y que está al servicio de la comunidad. Y es bueno que haga estas actividades para la comunidad. Muchas gracias. También está por acá don Luis Caro, que es el coordinador de los Boy Scouts de Mafequín. Lucho, muy buenas tardes. Bienvenido. Y, bueno, ¿qué te parece esta actividad que ha programado la primera comisaría de carabineros de San Carlos? La presentación del cuadro verde aquí en San Carlos. Buenas tardes, Cristian. Bueno, yo San Carlos hace tiempo merecía una actividad como esta. En el 2014, en el Jambor y en la de Maipo, con mi cercado, tuve el gusto de ver la presentación del cuadro verde. Y la verdad, es una amarilla ver la sincronización, el contacto que hay con los jinetes, con sus caballos. Y creo que San Carlos hoy día debe estar contento por la gestión que hicieron nuestras autoridades. Un espectáculo digno de verlo, a pesar de que hace mucho calor esta tarde. Pero vale la pena. Hola, muy buenas tardes. En realidad, un verdadero regalo para la comuna. Hay que agradecer la gestión personal del mayor Eduardo Insunza, quien hizo la gestión ante el alto mando de carabineros. Y contó también con el apoyo de nuestro alcalde, Hugo Nain Yebríez, que aportaron los recursos para que efectivamente el cuadro verde y el orfión, una vez que regresaban desde el sur del país, pudieran pernoctar a noche acá en la comuna. Y hoy día actuaron en la plaza de armas y ahora en la tarde para la comunidad en el estadio municipal. Con un poquito de calor, pero la gente, por lo menos hay una leve brisa que nos acompaña y también hay unos sectores con sombra. Mira, se dispusieron helados, mil helados, bebidas para la gente, para refrescarnos. Está el camión alquíbe, que también va a atarar un poco de agua, para que no tengamos mayor inconveniente. Y uno cuando va a la playa, hasta cinco o seis horas, el sol no se queja. Así que disfrutar de un espectáculo que es maravilloso, está a punto de comenzar. Así que yo le pediría a la gente que ya empiece a aplaudir a este conjunto que está afamado no solamente en Chile, sino que también en otros países del mundo. ¡Adelante, cuadro verde de Carabineros de Chile! ¡Adelante, cuadro verde de Carabineros de Chile! El teniente Felipe Sáez Sandoval ha formado su sección en el centro de la cancha para rendir los honores al señor prefecto de la Prefectura de Carabineros de Chile, Coronel Don Luis Silva Maldonado, quien dará autorización para dar inicio a la presente ceremonia. ¡Bravo! ¡Honores al señor prefecto de la Prefectura de Carabineros de Chile! ¡Ahí está el centro! ¡A mi coronel, cuadro verde! ¡Atención! Autorizado sin opción Diversas formaciones Con lo cual adaptarán los caballos al terreno Y lograrán además preparar sus cabalgaduras Para la ejecución de variados ejercicios Que corresponden a esta primera parte Denominada Trabajos colectivos Los jinetes darán inicio Con el cruce en diagonal con lanza afianzada Prueba que exige del jinete Gran pericia y sincronización Con su cabalgadura Vemos el saludo de la caballería Por la línea media Igual requerimiento de sincronización Exige el cruce de columnas por la diagonal Estamos apreciando ahora en el centro de la cancha La prueba denominada El Molino Observamos ahora como se ejecuta la prueba Conocida como El Aspa Volvemos nuevamente al Molino Para formar lo que despierta el interés y alegría de todos los niños El Carrusel En este momento el conjunto ecuestre está formando el círculo central El cuadro verde de carabineros Muestra movimientos típicos de la caballería Que en combinación con otros de carácter deportivo Se complementan para mostrar acrobacias espectaculares Los quinetes desde el alto han iniciado nuevamente el galope Realizando evoluciones y cambios de frente Para formar lo que conocemos como El Arco de Lanzas ¡Gracias! 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 Uno le lanza mi fiel compañera Cuerpo y alma de prosa señera Cuando el viento bandera en árbolas Tiene cielos de verdes aureolas Pasada por el arco de lanzas Cabalgando en cadencia al galope Van buscando emblemas hasta el tope Los senderos de Chile que un día Dios Dios nos dio con sus sabidurías A continuación se presenta hasta ustedes Una de las pruebas más difíciles Tal vez la más riesgosa para jinetes y caballos Porque se hace a todo galope Con el manejo de la lanza Armas de guerra cuya punta moharras de acero Y extremadamente aguda y peligrosa Ya viene ante ustedes El cruce en diagonal con Lanza en ristre ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! La guerra del Pacífico, por Dios y Santa María, la legendaria y romántica Carga de la Caballería. La guerra del Pacífico, por Dios y Santa María, la legendaria y romántica Carga de la Caballería. A continuación procederán a desmontar, para lo cual previamente anudarán las riendas. Tenderán sus lanzas en el suelo y enseguida, mediante la ejecución de diversos ejercicios de habilidad, nos demostrarán el dominio y adiestramiento de sus cargadugas. Iniciarán los ejercicios con diversas formas de montar. ¡Ven a los chilenos! ¡A los gozos! A continuación darán una vuelta de espalda sobre la silla. Veremos cómo los jinetes montan con oscilación de la pierna interior. Sobre la cruz del caballo. El giro que observaremos se llama Tornillo de Grupa. Estamos viendo cómo los jinetes parados sobre la silla efectúan un salto mortal por la grupa. Ahora nos muestran cómo montar por la grupa. Los jinetes desmontarán con impulso hacia atrás. Recogerán sus lanzas y mostrarán otros ejercicios con el pleo de esta arma. El primer movimiento es montar con apoyo de la lanza. Los binomios han conformado tribos y realizarán otra arriesgada prueba. Ya que los caballos están completamente libres. Y conocemos las características de las lanzas. Con el silencio de ustedes, aquí están. Las pirámides a pie firme con movimiento de lanzas. ¡El alto! ¡El alto! ¡El alto! Las pirámides a pie firme con movimiento de lanzas. Las pirámides a pie firme con movimiento de lanzas. Las pirámides a pie firme con movimiento de lanzas. Las pirámides a pie firme con movimiento de lanzas. Las pirámides a pie firme con movimiento de lanzas. Las pirámides a pie firme con movimiento de lanzas. Las pirámides a pie firme con movimiento de lanzas. Las pirámides a pie firme con movimiento de lanzas. Las pirámides a pie firme con movimiento de lanzas. Las pirámides a pie firme con movimiento de lanzas. Las pirámides a pie firme con movimiento de lanzas. Más fuerte el aplauso para estos grandiosos jinetes que arriesgan su integridad física por brindarnos este hermoso espectáculo. Ahora nos muestra el ejercicio denominado desfile en línea con lanza afianzada. O no le lanza mi fiel compañera, llévas en moarra viril gallardete, esparciendo la paz que prometes. Carabineros de Chile, sucino, cabalgar con la ley, su destino. En el centro de la cancha los jinetes están efectuando el cruce cuádruple. Movimiento que requiere gran coordinación y mucha habilidad en la conducción del caballo. ¡Gracias! 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 Este caballo ha sido el que más elogios sinores ha recibido en la historia del cuadro verde. Durante la trayectoria han pasado por él diez caballares que se han adiestrado para desempeñarse como tal, todos con excepcionales condiciones de mansedumbre, despertando la admiración de quienes entienden del arte ecuestre y el cariño de los niños, porque ven en él al caballito de sus sueños. ¡Gracias! 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 En su presentación, el caballo Colo-Colo sirve de coltoneta para que su jinete realice diversos ejercicios de adaptación, hombre-animal. Agradecimiento a una diversidad y que no la Y así se despide el Sargento Primero Juan Juica Mora Y por supuesto también lo hace nuestro amigo Kolo Kolo Ya, estamos listos Oiga, pero esto debe ser una broma Alguien me está jugando una mala pasada aquí No, es lo que nos anda el tío Emilio Oiga, usted me dijo que tenía un caballo ¿Qué es lo que es eso? Tiene cuatro patas Es una rana parada, oye Oiga, no va a ser una rana eso, oiga Es un caballo, hombre tegueno Oiga, pero usted dijo que su caballo era grande Sí, así de grande Ah, bueno, cada cual mide como puede ¿Y qué es lo que hace su caballo, amigo? Toma agua, come pasto Y duerme Pero eso es lo que hacen todos los caballos Sí, pero es que este caballo come menos Es más económico Ah, ya, conforme Sería una economía para la institución Entonces aceptarlo como jinete del cuadro verde Obvio A ver, ¿qué es lo que va a hacer este caballero aquí? Bien, va a desprender el ganado, va a sacar la energía Ha agotado su sombrero ¿Qué es lo que va a hacer? A ver Va a anudar la rienda, mire Estaba mirando al cuadro verde este señor A ver, parado sobre la silla Equilibrio Chura, hay ambulancia por aquí Así, veo, es muy difícil que este hombre Puede ingresar el cuadro verde Ah, ¿quién es lo que va a hacer? Va a montar el locuazo A ver Vamos a solicitarle al público que lo ayude A la una A las dos Y a las tres Oiga Don Pantaleón La cabeza del caballo está al otro lado Montó al revés A ver, ¿cómo lo solucionamos? A ver, mire Eso, unas tijeras, muy bien Ya Equilibrio en un hombro A ver Los dos pies al mismo tiempo Oiga Hacia arriba los pies ¡Dios, don Pantaleón! A ver, ¿qué es lo que va a hacer? Oiga, si usted Lo tiene que elongar Es el caballo el que va a correr, ¿no? ¿Usted? ¡Ay, creyente! El caballo también, mire ¿Qué es lo que va a hacer? Ah, lo va a elongar Y con su caballo a toda velocidad Para enseñarnos ¡El arrastre! El caballo segundo Raúl Rodríguez Alfaro Vemos el perfecto equilibrio Del jinete Al ir completamente tendido Sobre la silla Aquí nos muestra ¡La plancha! Este jinete nos mostrará su agilidad Elasticidad Y gran pericia Al efectuar la prueba Conocida como El tornillo Al costado de la silla De montar Dos jinetes Sobre un caballero Preparan la siguiente prueba Esta prueba Esta prueba desconocida Por su alto riesgo Aquí vienen Ante ustedes ¿Qué pasó? ¿Un accidente? A ver Un carabinero Del cuadro verde Que ayude ya Por favor A ver Amigas y amigos ¿Creen ustedes Que esta Es la forma correcta De trasladar un herido Tratando lo posible Que no se agite mucho ¡El herido! Aquí a la distancia veo Que se encuentra El hijo de San Carlos El cabo segundo Zúñiga Aquí este hombre Nos va a representar A todos los caballeros De San Carlos Miren como la zapatea Este hombre Lo acompaña en este baile También el sargento Primero Juan Carlos Rodilar Cayul Arriba las palmas pues Alivemos tu jinete Amigos y amigas Yo sé que hace mucho calor Pero por favor Paso el dato A las señoritas Que se vayan preparando Vayan preparando Sus pañuelos Para que acompañen A estos jinetes A bailar un buen pie de cueca Aquí vamos a seleccionar A la mejor bailarina Para que se dé un buen paseo En estos hermosos caballos Miren Don Pantaleón También sabía bailar cueca No nos dijo eso Si no Le hubiésemos dejado El tiro como jinete Que no se le arranque la bailarina Oiga Póngale zapateo Zapateo No se arranque Silva No se da miedoso Oiga No se arranque Silva Muy bien Limpie Limpie su caballo Está ansiosa la señorita Muy bien Súbala con cuidado González por favor No se nos vaya a caer Ahí sí que nos echan con viento fresco De acá de San Carlos Tenga cuidado Ahí Oiga No Oiga González González ¿Quién le pasa a su caballo? A ver Usted que habla con su caballo Yo Déjeme interpretarlo Les presentamos Las Estocadas Fuerte el aplauso Para estos valientes Quine Entregando su cálido Y protector mensaje De orden y patria ¡Gracias! 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 Gracias.